¿Cuál es el ideal de sueldo del policía? Creo que eran 15 mil pesos. 13 mil 500 pesos de acuerdo a la línea del bienestar establecida por el CONEVAL. Aquí una precisión importante es que de acuerdo a la Comisión de Salarios Mínimos del Gobierno Federal, ellos lo planteaban por la zona económica de Guanajuato, lo planteaban en alrededor de 11 mil pesos. Nosotros creemos que en 13 mil 500 pesos es lo adecuado de acuerdo a la línea del bienestar. Hay municipios a los que todavía les falta un poquito. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los que han cumplido? Está disponible en la página tanto de Secretaría de Seguridad Pública como del Secretariado. Creo que vale la pena que lo revisen y sobre todo que sepan las administraciones municipales cuál es el compromiso que tienen en esta materia.